Hace cuatro meses, con la visita del vicepresidente Alfredo Borrero, se colocó la primera piedra de lo que en noviembre del 2023 sería una realidad. El primer centro público de gastroenterología del sur del país, en el Hospital José Carrasco Arteaga. De momento, esta obra física, esta obra civil, cuenta con un avance del 30%. Aspiramos que para el 3 de noviembre, a propósito de una fecha de hito para la ciudad, podamos presentar la obra terminada y poner a disposición las bondades que significa contar con un centro de gastroenterología que resuelva problemas de muy alta complejidad. Contamos con profesionales de muy alto nivel. Un millón de dólares costaría la obra, una inversión que se suma a los 207 mil dólares para la repotenciación del área de pediatría. La que actualmente comparte el espacio con fisiatría. Esta parte ya está en ejecución, se han comprometido hace 30 días que en 150 días está la obra lista, puesta a disposición de la ciudadanía. Vamos a presentar una propuesta de un proyecto para que pasemos de tener 7 camas a tener 17 camas y 3 cunas. Y también un lugar propio para que los padres puedan pernotar con los niños en condiciones amigables. Aspiramos 44 profesionales de la salud que se sumen únicamente a esta área. Trabajos que forman parte de la primera fase de mejoras de la Casa de Salud en Cuenca. Lo ha dicho el director provincial del IES en Azuay, Franklin Rojas. Y esto comprende estrategias tales como la extensión de horarios en la medicina de especialidad para que también podamos contar con ciertas especialidades que están cruzadas, corroboradas y analizadas con los pares epidemiológicos de tanto el hospital de cuanto a la coordinación provincial de salud. Necesitamos comentarles a ustedes que es indispensable generar este análisis para nosotros poder ubicar cuál es la demanda del servicio de especialidad en salud que requiere que se extienda los horarios. Anuncios en medio de cuestionamientos a los servicios en el IES por parte de usuarios que no han podido acceder a atención médica y procesos quirúrgicos. Liliana Llanes, Unción Televisión.